El delegado municipal de Hacienda, Joaquín Guerrero, ha acusado al Partido Popular de ofrecer constantemente su versión más falsa y tramposa a la hora de hablar de la situación económica del ayuntamiento. Guerrero ha salido al paso hoy de los datos aportados por el PP en el día de ayer, cuando afirmaba la concejala Ascensionita que la morosidad del consistorio se ha multiplicado por cinco desde que está el PSOE en el gobierno local. Guerrero dice que la que fuera delegada de Hacienda de los populares se dedica a mezclar unos datos y otros, falseando la realidad. ¿Cómo están? Bienvenidos a este tiempo de información. Vamos a resumir la actualidad de esta jornada. Lo que ha ocurrido en las últimas horas, antes en titulares, hemos recogido lo esencial. El periodo medio de pago a proveedores del ayuntamiento en enero de 2017 es el mismo que en junio de 2015. Es la respuesta que el delegado municipal de Hacienda ha dado tras las acusaciones del PP y su concejala Ascensionita, cuando afirmaba que la morosidad del consistorio se había multiplicado por cinco. Joaquín Guerrero acusa al Partido Popular de tratar de engañar a la ciudadanía mezclando datos y ofreciendo su versión más falsa. Chiclana Natural adjudica los servicios de recogida de residuos y limpieza urbana por casi 8,3 millones de euros al año. Los nuevos contratos con Urbaser y Bertresa supondrán un ahorro económico de 265.000 y 100.000 euros anuales respectivamente. El Partido Popular sigue insistiendo en el proceso de municipalización con el que el ayuntamiento de Chiclana asumirá a través de la empresa municipal Emsisa a las trabajadoras de ayuda a domicilio y limpieza de edificios públicos. Hoy el portavoz de los populares, Andrés Núñez, ha dicho que el servicio de ayuda a domicilio lleva tres meses adjudicado a dedo. Chiclana coge una jornada técnica de empresarios de chiringuitos de la provincia de Cádiz organizada por la Asociación AECA. La Delegada Territorial de Turismo de la Junta en Cádiz reta a los establecimientos a buscar la excelencia para ser un referente nacional e internacional. La Asociación Porunibirreal vuelve a denunciar el incumplimiento de los compromisos del actual equipo de gobierno que contrajo en su día con este colectivo. Afirman que el delegado municipal de Hacienda no les recibe ni les da respuesta y piden su dimisión inmediata. Comenzamos hablando de números porque el periodo medio de pago a proveedores del Ayuntamiento en enero de 2017 es el mismo que en junio de 2015. Al menos es lo que dice el delegado municipal de Hacienda tras las acusaciones del PP y su concejal Ascensión y Ita cuando afirmaba en el día de ayer que la morosidad del consistorio se había multiplicado por cinco. Joaquín Guerrero acusa al PP de tratar de engañar a la ciudadanía mezclando datos y ofreciendo su versión, según ha dicho, más falsa. El delegado municipal de Hacienda Joaquín Guerrero ha acusado al Partido Popular de ofrecer constantemente su versión más falsa y tramposa a la hora de hablar de la situación económica del Ayuntamiento. Guerrero ha salido al paso hoy de los datos aportados por el Partido Popular en el día de ayer cuando afirmaba la concejala Ascensión y Ita que la morosidad del consistorio se ha multiplicado por cinco desde que está el PSOE en el gobierno local. Guerrero dice que la que fuera delegado de Hacienda del Partido Popular se dedica a mezclar unos datos y otros, falseando la realidad. Mezclar los datos del periodo medio de pago del Ayuntamiento con los consolidados cuando aparecen las empresas públicas Chicla Natural y Encisa. No se pueden mezclar. Y si se mezcla lo que se hace es falsear los datos. Esto es jugar y hacer trampas. Como ya dije hace tiempo, hacer trampucherías. Dice además que el auténtico logro está en el control que desde Hacienda se ha llevado sobre esas variaciones en el pago medio a proveedores del Ayuntamiento, teniendo en cuenta que se juega con 12 millones de euros menos que los que tenía el Partido Popular. El auténtico logro, lo realmente importante en todos estos datos es que desde Hacienda, desde esta delegación, hemos conseguido que estas variaciones del periodo medio de pago del Ayuntamiento se puedan controlar. Y se ha podido controlar gracias a la buena gestión de esta delegación y gracias al control y a la contención de gasto que ha llevado a cabo este equipo de gobierno. Joaquín Guerrero ha añadido que es el mismo Partido Popular que miente a todos cuando dice que no tenemos plan general de ordenación urbana, el mismo Partido Popular que no dice la verdad cuando afirma que defiende a la gente y a la vez está poniendo todo tipo de trabas a la municipalización de servicios. Les contamos ahora que la Junta General de Chiclana Natural ha aprobado la adjudicación de los servicios de limpieza urbana, por un lado, y recogida y transporte de residuos y recogida selectiva, por otro, que supondrán una inversión de casi 8,3 millones de euros al año. En lo que respecta a la recogida y transporte de los residuos urbanos y recogida selectiva, la adjudicación ha correspondido a la firma Urbaser, lo que posibilitará un ahorro a las arcas de la empresa municipal de 265.703 euros anuales. De esta forma, la cuesta anual del servicio con el contrato precedente, que también venía ejerciendo Urbaser, se elevaba a 6.077.229 euros. Sin embargo, una vez entre en vigor el nuevo contrato, la prestación del servicio queda establecida en 5.811.525 euros. Por otro lado, el impacto en los costes del servicio de limpieza urbana, que se ha adjudicado a la empresa Vertresa, se traduce igualmente en un ahorro anual de 100.048 euros, según afirma el Gobierno local. De esta forma, hasta la fecha se venía ejerciendo por un importe de 2.550.048 euros, mientras que con el nuevo contrato se reduce hasta los 2.450.000 euros. Además, hay que resaltar que ambos contratos tendrán un periodo de vigencia de dos años, que podrán ser prorrogados anualmente durante dos años más. En este sentido, el delegado municipal de Medio Ambiente y vicepresidente de Chiclana Natural, Joaquín Paez, ha indicado que los trabajadores del anterior contrato cuentan con la seguridad jurídica de su continuidad al ser subrogados. Pero no solo eso, asegura que además se mejora la transparencia en la selección del nuevo personal de ambas empresas, puesto que deberán regirse por criterios de igualdad, mérito, capacidad y transparencia, de tal manera que será el organismo competente en materia de empleo el que realice la selección. Seguimos ahora con el PP, que continúa insistiendo en el proceso de municipalización con el que el Ayuntamiento de Chiclana asumirá a través de la empresa municipal EMSISA, poniéndolo en duda. Ya saben que está en juego las trabajadoras de ayuda a domicilio y limpieza de edificios públicos. Pues bien, hoy el portavoz de los populares, Andrés Núñez, ha dicho que este servicio lleva tres meses adjudicado a dedo. El Partido Popular de Chiclana denuncia la contratación irregular de unos servicios vinculados a la municipalización porque el contrato, según dicen, del servicio de ayuda a domicilio finalizó en el mes de enero y desde entonces el gobierno local de Pesó y ganemos lo ha adjudicado a dedo sin la licitación pública, según aseguran. Así lo afirma Andrés Núñez, que además indica que con respecto al servicio de limpieza de edificios públicos, cabe destacar que acaba el 30 de abril, con lo que desde comienzos de mayo puede darse también esta misma situación. Que se den las explicaciones oportunas, nosotros hemos pedido mediante registro de entrada el día 18 de abril toda la documentación relativa a los encargos de la factura correspondiente del servicio de limpieza de colegios públicos y ayuda a domicilio 2017, que sería cuando estarían de manera adjudicada, de manera ilegal, y todavía no se nos ha contestado. Desde el Partido Popular se indica que el proceso de municipalización está recurrido por esta formación política y no se puede o no se debe subrogar o contratarse a las trabajadoras hasta que no se resuelva el recurso, porque si se estima, luego habría que despedir a todas las trabajadoras con las consecuencias que ello conllevaría. Lo estábamos diciendo desde el primer día, este proceso es un brindis al sol del Partido Socialista y esperemos que esto no acabe con consecuencias legales, con consecuencias legales para el Gobierno municipal, porque entendemos que los técnicos municipales no van a amparar estas contrataciones ilegales que a día de hoy se están haciendo. En definitiva, esta situación responde, según el Partido Popular, a que el PSOE tira hacia adelante y al final, como pasó con el Plan Local de Empleo Social, el alcalde no firma nada y son sus concejales quienes firman y quienes sufren los perjuicios, según aseguran los populares. Votos en contra. Les contamos ahora que la Asociación por un IBI Real vuelve a denunciar el incumplimiento de los compromisos del actual equipo de Gobierno que contrajo en su día con este colectivo. Afirma que ya han solicitado en varias ocasiones, por registro de entrada en el Ayuntamiento, información sobre la revisión de los valores catastrales y de por qué no se ha devuelto el exceso de IBI cobrado a los propietarios de viviendas. Nuevamente, la Asociación por un IBI Real vuelve a denunciar la falta de información y el incumplimiento de los acuerdos adoptados con el actual equipo de Gobierno. Desde este colectivo le recuerdan tanto a PSOE como a Garemos que antes, en la oposición y después, en la Alcaldía, se comprometieron a revisar los valores catastrales y la devolución del IBI cobrado de más. Pedimos el cese al alcalde del delegado de Hacienda y también, aunque queda pendiente la revisión total de toda ciclana, que solamente tenemos una parcial, y otra cosa que queda pendiente que nos tiene que devolver, que nos tiene que devolver lo cobrado abusivo desde el 2008 y todavía a la fecha no nos quieren devolver. Esta actitud del Gobierno local no ha supuesto una sorpresa para esta asociación, puesto que la anterior corporación liderada por el Partido Popular y el Partido Vecinal tampoco cumplieron su palabra en cuanto a estos acuerdos. Así las cosas, desde la Asociación por un IBI Real, aseguran que no se van a quedar de brazos cruzados. Si no tenemos, según uno, que no vaya contestando y si vemos que no hay contestación, pues claro que vamos a seguir haciendo, vamos a seguir trabajando y vamos a seguir luchando, aunque tengamos que movilizarnos, aunque tengamos que ponernos a la puerta del ayuntamiento, aunque tengamos que hacer lo que tengamos que hacer, vamos a ir por paso, pero así no se va a quedar. Que vamos, que quietos nos estamos quedando, que a lo mejor ahora que no estemos en la asociación porque no estamos en la calle, porque no estamos, pero estamos trabajando por detrás. Invitan a los vecinos a que se sumen a estas demandas porque entienden que son las mismas que la mayoría de los ciudadanos de Chiclana, que ven cómo el impuesto de bienes inmuebles, después de verse incrementado, sigue suponiendo un auténtico problema para las familias. Alcanzar la excelencia en todos los sentidos, ese es el principal mensaje que la Delegada Territorial de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía en Cádiz ha querido transmitir a los empresarios de los chiringuitos de la provincia que hoy se han reunido en el Hotel Melía para hablar del sector en las terceras jornadas técnicas convocadas por AECA. Antes de que los expertos en la materia pudiesen entrar a valorar la situación del sector, la responsable de la Junta decía que los propietarios de estos establecimientos deben ponerse del lado del cliente. Remedios Palma apuntaba que es necesario ese punto de vista para atender de manera real lo que los clientes demandan. Tiene que ser un espacio que si lo elijo para la caída de la tarde, para la caída del sol, el vaso sea precioso y el selfie que yo me saco diciendo que estoy en el cielo sea el mejor selfie. Así tienen que ser vuestros establecimientos para que nos sintamos orgullosos de esta provincia y podamos presumir de ella, porque nuestras playas ya las tenemos, tenemos un mar inconmensurable con unas playas casi las mejores del mundo, vamos a ser un poco generosos, por tanto tenéis en vuestras manos que el visitante cuando llega aquí se encuentra en el cielo. En una provincia como la de Cádiz, con 260 kilómetros de costa y 83 playas, es evidente que quienes nos visitan a lo largo del año, pero especialmente en verano, buscan sol y playa. Por ello los chiringuitos son la tarjeta de visita en cuanto a servicios que para el turista son un referente. Tenemos que entre todo, entre las administraciones públicas, esforzarnos por lograr unos mejores resultados año a año. Sabemos que el sector está en auge, que cada vez son más las personas que nos visitan a nuestra provincia, pero no por eso nos podemos caer en la autocomplacencia, sino que tenemos que aprovechar estos buenos años que estamos teniendo y que vamos a tener, porque sabemos cómo el mercado en este sector, cómo el sector turístico, es un mercado sensible. El alcalde de Chiclana y presidente de la Mancomunidad de la Bahía de Cádiz cree que de la mano de las administraciones el destino turístico puede llegar más lejos. Esa simbiosis dice que es necesaria para seguir siendo un referente especialmente en el turismo de sol y playa, que en el caso de Chiclana pretende alargarse durante todo el año. Así que con la colaboración de todos ustedes y la implicación de las administraciones, yo creo que lo podemos conseguir porque esta jornada y lo que traslada es un buen cuerpo de preocupación para saber que de verdad con Chiriquito, con Náutica, con Golf, con otras actividades deportivas y con un largo etcétera, con la hostelería en general, con un largo etcétera, lo podemos conseguir y podemos conquistar para que la gente sepa que venir a Cádiz es venir a disfrutar. La jornada ha contado con varios ponentes que a través de charlas o mesas redondas que han abordado de manera más especializada la situación del sector de los chiringuitos de playa, se han conocido los retos que marcarán el futuro. Chiclana va a albergar unas jornadas formativas sobre silicosis que organizará el Ayuntamiento y la Asociación de Afectados ANAES. Así lo ha dado a conocer la Delegada Municipal de Salud que ha anunciado que el consistorio va a participar de forma activa en el Plan Integral de Silicosis en Andalucía. El Ayuntamiento de Chiclana pondrá en marcha el programa integral de silicosis de Andalucía que han presentado este miércoles en Cádiz los consejeros de Salud y de Empleo, Aquilino Alonso y José Sánchez Maldonado, respectivamente. Esta presentación se ha llevado a cabo durante la celebración de una jornada divulgativa sobre silicosis que ha contado con todas las partes implicadas de este sector. La Delegada Municipal de Salud, María Ángeles Martínez Rico, ha destacado que tras mantener varios encuentros con ANAES, el PSOE presentó una proposición no de ley sobre el reconocimiento de la silicosis como enfermedad laboral en el Parlamento y en el Congreso de los Diputados. En cuanto al desarrollo del Plan Integral de Silicosis en Andalucía, destacar que está previsto el desarrollo de acciones de información y sensibilización como la elaboración de material divulgativo para concienciar de los riesgos derivados de la exposición al sílice cristalina, entre otros aspectos. El programa incluye actuaciones de control, seguimiento y asesoramiento con la realización de unas 220 visitas anuales a las alrededor de 800 empresas de aglomerados del Cuarzo, hasta alcanzar las 1.000 visitas en todo el desarrollo del programa, así como el establecimiento de un sistema de alerta. Producto de todo ello, se ha acordado con la Junta de Andalucía la celebración de distintas jornadas formativas y de concienciación en nuestra ciudad, según destaca María Ángeles Martínez, quien recuerda que en Chiclana se encuentra la mayor parte de los casos de afectados por la silicosis en toda España debido a la proliferación de empresas que trabajan en la elaboración de encimeras de cuarzo. La segunda edición del California Fest se celebrará este fin de semana en el poblado de Santipetri, estando previsto que abra sus puertas en la jornada de este viernes a las 2 de la tarde. Serán el alcalde de la ciudad, José María Román, y los responsables del evento, los encargados de dar este pistoletazo de salida a un fin de semana cargado de actividades para mostrar a todos lo que es la cultura del surf. Tanto pequeños como mayores podrán realizar actividades relacionadas con este deporte, además del skate, o disfrutar de conciertos, talleres, conferencias o gastronomía. En este sentido destacar que Esencia Surf School llevará a cabo clases de surf para niños, que se dividirán en una parte teórica y una parte práctica en la playa de la Barrosa. Lucía Martiño, una de las riders más importantes y con mayor proyección internacional, explicará las ventajas y dificultades de ser mujer en el mundo del surf. Otra de las grandes apuestas de esta segunda edición del California Fest es la celebración de un campeonato de skate de carácter nacional, en colaboración con la Escuela Raiderland y cuyos premios están valorados en 1.750 euros. Además se desarrollarán los conciertos de Aurora and the Pertriers, Mala Manera y Arco en la jornada del viernes. El sábado será el turno de Iseo and the Dodosan, Jagapornis y No me pises que llevo chanclas. Los encargados de cerrar la jornada del domingo y última del evento será Mr. Groovy and the Blueheads, Dray Martina y El Kanka. Por otro lado los asistentes del California Fest podrán disfrutar de una variada gastronomía internacional, con la instalación de una docena de food trucks, así como stands de empresas especializadas y un mercadillo de artesanía y complementos, sin olvidar la instalación de distintas rampas para la práctica de skate tanto de adultos como de niños. Además los asistentes podrán disfrutar de un espectáculo de rap con una batalla de gallos. La conferencia de trasplantes y ha cambiado de asunto abre la jornada de mañana de la semana de la salud. Además el salón de actos del Centro de Servicios Sociales va a coger dos talleres integrales, mientras el taller prevención del uso de alcohol y drogas se aplaza ante las previsiones de lluvia. La jornada del viernes de la segunda semana de la salud arrancará con la conferencia trasplantes que correrá a cargo del director de la unidad de hematología del hospital Puerta del Mar Antonio Pazcol. Este acto se desarrollará en el colegio El Castillo y va dirigido a alumnos de quinto y sexto de primaria. Además será la última jornada de las visitas de escolares al mercado de abastos con reparto de fruta y en esta ocasión será el turno de 155 alumnos del colegio Santipetri. Por otro lado a las 10 y a las 11 y media de la mañana el salón de actos de servicios sociales acogerá dos talleres integrales de una hora de duración cada uno. Sin embargo el taller prevención del uso del alcohol y drogas previsto inicialmente para las 6 de la tarde en la plaza Jesús Nazareno se aplaza hasta fecha aún por concretar ante las previsiones de lluvia para la jornada de mañana. Hay que recordar que continúa abierto al público la exposición de manualidades en el mercado de abastos que muestra los trabajos realizados por los diferentes colectivos y asociaciones del municipio. Además en la jornada de hoy jueves han sido 200 los alumnos de los centros Colegio José de la Vega y de la Salle los que han visitado el mercado de abastos y otros 100 los que han tomado parte en la ruta Conoce Chiclana. 60 años no se cumplen todos los días y el de ayer en el Teatro Moderno fue uno de esos días cargados de emotividad porque la comunidad educativa del Colegio Alameda está de aniversario y el acto era el cogollo de la programación de actividades que se han preparado para estos días. El delegado provincial de educación cuando se subió al escenario tuvo palabras de reconocimiento para los que han conseguido formar a tantos niños y niñas a lo largo de todos estos años. Tenemos prácticamente todas las facilidades para que nuestros niños y nuestras niñas tengan una educación de una extrema calidad. Tenemos programas educativos son de todo tipo los programas educativos de salud programas educativos de convivencia los programas de igualdad etcétera etcétera. Además también tenemos las nuevas tecnologías. En esa misma línea se refería el vicepresidente de la Junta de Andalucía que alababa la importancia de la educación y de cómo Chiclán ha sido fiel testigo de la formación de los hombres y mujeres del futuro. Lo que significa la educación, los pueblos no son sólo edificios y calles, son las almas de la gente y para conformar las almas de la gente la instrucción pública es imprescindible y en ese sentido yo creo que la educación ha contribuido mucho a que la Chiclana que hoy conocemos, una Chiclana que más del 50% no ha nacido aquí, se haya integrado perfectamente aquí sin brecha y sin heridas y esas brechas y heridas no se han provocado porque los centros escolares subprofesionales han hecho un gran trabajo para integrar una ciudad que no es fácil su integración desde luego con ese crecimiento. Estos discursos serán escuchados por alumnos, exalumnos, profesores y padres que también tuvieron su papel en este acto al que también se sumó el alcalde de Chiclana. Nosotros en Chiclana no somos muy dados a estos actos de nostalgia y de sentimientos, otros pueblos vecinos son mucho más para, son mucho más dados a esta cosa, pero nosotros no. Es algo que de alguna manera siempre he dicho que faltaba, pero también es verdad que seguramente eso tiene que ver con nuestra idiosincrasia en cuanto a que el carácter del chilanero de la chinglana es de mirar para adelante, de echarle la vista al futuro y de ganarlo. Por lo pronto todos los viernes del mes de mayo se celebrarán conciertos en el patio del colegio. En este sentido el día 12 será de flamenco, el día 19 habrá concierto clásico de exalumnos y el día 26 de mayo habrá otro de música clásica. Estos actos por el 60 aniversario del colegio Alameda finalizarán en el mes de junio con la cena de clausura del día 2, con la convivencia de la comunidad educativa en el Pinar de la Barrosa que se desarrollará el 6 de junio y con la fiesta de fin de curso del día 22. El pasado fin de semana se celebró en Chiclana la fase occidental de los campeonatos de Copa, Precopa y Promesa de Andalucía de Gimnasia Rítmica, donde convirtieron gimnastas individuales, equipos, conjuntos y grupos de los clubes pertenecientes a las provincias de Cádiz, Sevilla, Huelva y Córdoba. La cita tuvo lugar en las instalaciones del pabellón Ciudad de Chiclana prolongándose la competición desde la mañana del sábado hasta el domingo por la tarde. Cuatro medallas de oro y cuatro de bronce fueron los metales conseguidos por el Club Gimnasia Chiclana en las distintas categorías y circuitos en los que participó. La entrenadora del club se mostró satisfecha con la actuación de sus gimnastas, tanto las que subieron al podio como las que no lo hicieron, y que en algunos casos se quedaron a las puertas, y animó a todas a seguir trabajando, ya que aún queda mucha temporada por delante. Bueno, pues después de ese apunte deportivo, ¿qué les parece si les contamos de manera rápida que ha sido noticia hoy en Chiclana? El periodo medio de pago a proveedores del Ayuntamiento en enero de 2017 es el mismo que en junio de 2015. Es la respuesta que el delegado municipal de Hacienda ha dado tras las acusaciones del PP y su concejala, Ascensionita, cuando afirmaba que la morosidad del consistorio se había multiplicado por cinco. Joaquín Guerrero acusa al Partido Popular de tratar de engañar a la ciudadanía mezclando datos y ofreciendo su versión más falsa. Chiclana Natural adjudica los servicios de recogida de residuos y limpieza urbana por casi 8,3 millones de euros al año. Los nuevos contratos con Urbaser y Bertresa supondrán un ahorro económico de 265.000 y 100.000 euros anuales respectivamente. El Partido Popular sigue insistiendo en el proceso de municipalización con el que el Ayuntamiento de Chiclana asumirá a través de la empresa municipal Emsisa a las trabajadoras de ayuda a domicilio y limpieza de edificios públicos. Hoy el portavoz de los populares, Andrés Núñez, ha dicho que el servicio de ayuda a domicilio lleva tres meses adjudicado a dedo. Chiclana coge una jornada técnica de empresarios de chiringuitos de la provincia de Cádiz organizada por la Asociación AECA. La delegada territorial de turismo de la Junta en Cádiz reta a los establecimientos a buscar la excelencia para ser un referente nacional e internacional. La Asociación Porunibirreal vuelve a denunciar el incumplimiento de los compromisos del actual equipo de gobierno que contrajo en su día con este colectivo. Afirman que el delegado municipal de Hacienda no las recibe ni les da respuesta y piden su dimisión inmediata. Después de ese repaso nos queda el dato de la temperatura y la previsión para las próximas horas y a continuación un programa especial en el que van a poder conocer a las candidatas a Chiclanera Mayor e Infantil, acto que tenía lugar en el Teatro Moderno y que nosotros hemos tratado de resumirles en el reportaje que van a ver a continuación. Nada más, mañana volvemos, mismo sitio, misma hora. Hasta luego. El periódico de Chiclana les ofrece la información del tiempo. La previsión del tiempo para este viernes habla de lluvia y de tiempo inestable. Tendremos los cielos cubiertos, aunque con algunos claros a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 19 de máxima y los 15 de mínima. Abajo en los gráficos tienen también un adelanto para estos próximos días. El periódico de Chiclana les ofrece la información del tiempo.